Vecinos de la comunidad La Majada de Arriba, en Badiraguato, fueron atemorizados por un grupo armado. La madrugada del viernes. Hombres que portaban armas, a bordo de varias camionetas ingresaron al poblado. Los delincuentes presuntamente buscaban a un hombre apodado El Toro y al no encontrarlo dañaron los inmuebles y vehículos. Quemaron una casa y rompieron puertas y cristales de otras dos. También incendiaron cuatro camionetas y tres motocicletas. Mientras dañaba las casas y vehículos, el grupo bloqueó las calles con sus unidades y sujetos armados resguardaron el poblado. Supuestamente las viviendas dañadas son propiedad del Toro. Los habitantes de la comunidad reportaron la agresión a las autoridades minutos después de las siete horas. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, S.P., Policía Municipal de Badiraguato y Ejército Cuando acudieron al sitio y no encontraron indicios de disparos de armas de fuego, ni tampoco hubo denuncias de personas privadas de su libertad o lesionadas. De acuerdo con las que los vecinos se negaron a proporcionar información sobre lo ocurrido. La tarde del viernes, el Fiscal General del Estado, FG, Juan José Ríos Estadillo, dijo que hasta ese momento no había recibido denuncias. La FG, indicó, revisaría los informes de las dependencias de seguridad que acudieron al lugar para determinar la competencia de la Fiscalía. Estamos esperando las denuncias correspondientes, ya hay autoridades administrativas en el ámbito de seguridad pública, quienes han hecho algunos recorridos, alguna identificación de daños. Sin embargo nosotros como Fiscalía General estamos en espera de la participación de la denuncia respectiva, indicó. El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, consideró que se trató de un hecho aislado. Únicamente tenemos el reporte de una casa que tuvo reporte de un incendio y algunos vehículos, cuando asistió personal no proporcionaron ninguna información, ningún señalamiento, no encontramos cascos de que hayan disparado armas de fuego ni apreciamos a simple vista impactos en los domicilios. Comentó que se reforzará la seguridad en la zona y se contempla la posibilidad de coordinarse con Durango para realizar recorridos de vigilancia. El mes pasado, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, el tamarindo, irrumpió un comando armado que también incendió una vivienda. El fuego alcanzó un vehículo que se encontraba en el patio de la casa. En el domicilio las autoridades localizaron siete vehículos con reporte de robo. Los hombres armados viajaban a bordo de entre 15 y 20 camionetas con los rostros cubiertos y recorrieron las calles de la comunidad. En los días previos, grupos armados recorrieron otras comunidades de Culiacán y privaron de su libertad a por lo menos 10 personas y se enfrentaron con un grupo rival.